Por aquí tenemos a Shudong, un gran amigo ya, con el que nos hemos ido de aventura por Inazuma. Hola viajera, nos encontramos de nuevo. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Recuerdas la comida que te prometí la última vez? Me estoy preparando para cocinarla. Para hacer un buen plato, tenemos que buscar ingredientes frescos por todas partes. Ya los encontré todos y ahora estoy pensando cómo preparar la comida. ¿Dónde están Yuli y Parvane? Parvane dijo que tenía que seguir buscando ingredientes para preparar ese condimento multiusos que quiere hacer. Y se llevó a Yuli con ella. Dijo que no se alejaría mucho de la ciudad y que no nos preocupáramos. Pero yo necesito que me ayudes. Aunque he encontrado muchos ingredientes de Inazuma, no tengo ninguna inspiración especial. Tengo algas, hongos marinos y estos pétalos de cerezo. Aunque todos son ingredientes frescos, no sé cómo prepararlos. Pensaba pedirle ayuda a un chef local. Pero si lo hago, el plato resultante será una de las comidas típicas de Inazuma y no algo original. Así que lo que quiero es preparar un plato con ingredientes de Inazuma pensando como un chef de Liyue. De esta forma a lo mejor consigo inventar un nuevo plato. ¿Viajera? ¿Podrías ir a Liyue y consultarlo con el chef Mao del restaurante Wanmin? ¿Quieres conseguir ese boom? ¿Bum? ¿Eso qué es? ¿Te refieres a la sensación de sorpresa que proporciona al comensal la buena comida? Si encuentras una receta que pueda dar esa sensación, mucho mejor. Vale. Pero yo no conozco a nadie capaz de inventar un plato así. Así que primero ve a buscar al chef Mao. Vale, vale. Espero que tenga alguna buena idea. Bueno. Pues nos toca volver a Liyue. Por aquí tenemos al chef Mao. Viajera, ¿qué haces aquí? ¿Quieres algo de comer? Quiero preguntarte algo. Así que Shudon ha ido a Inazuma para aprender platos nuevos. Es muy perseverante. ¿Lo conoces? Podría decirse que sí. Competimos el uno contra el otro. Y el resultado fue muy ajustado. Él solía decir que quería conseguir un gran logro y viajar por todo el mundo. No pensé que realmente lo haría. Pero parece que se ha encontrado con un obstáculo. Mmm. Veamos. Tal vez Xiang Ning pueda resolver su problema. Xiang Ning. Sí. Sus platos siempre son muy creativos. Quizá ella tenga la solución. Pero ahora no está aquí. Se fue a la aldea Chinsté a recoger bambú. Dato importante. Si quieres verla, tomará un tiempo. Pero Shudon debe estar esperando la respuesta con urgencia. Primero intentaré ayudarlo yo mismo. Algas, hongos marinos, ¿qué era lo otro? Pétalos de cerezo. Mmm. ¿Qué ingredientes tan raros? Bueno, a ver. Mmm. Debería estar acostumbrado, ¿no? Con Xiang Ning. Más raro que lo que usa ella, difícil. Pero si solo nos concentramos en las algas y los hongos marinos, creo que se puede hacer un plato. Aunque se necesitan otros ingredientes adicionales. Viajera, ¿puedes ir a buscar chile de yoyun y carne de ave? Son ingredientes clásicos. Claro, este tipo de ingredientes son los más fiables. Tráemelos cuando los consigas. Pero, la verdad, no sé qué hacer con esos pétalos de cerezo. ¿Cómo los usarán los chefs de Inazuma? Vale. Y ahora, importante, nos dicen que entreguemos el chile de yoyun y la carne de ave al chef. Pero no. No. No lo hagáis. No hay que hacerlo. Nos tenemos que ir a buscar a Xiang Ning. Que, como podéis ver, no es demasiado difícil de encontrar. No, no. Ya os lo he dicho. Hoy es día de... De reencuentros con viejos conocidos. Estos bambúes tienen buena punta. Excavaré un poco para sacarlos. Eres tú, viajera. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres algo de comer? Necesito tu ayuda. Utilizaré métodos de liyue para preparar ingredientes de Inazuma. Preguntaron a la persona adecuada. Hace tiempo, oí que en Inazuma hay una forma de preparar la comida que consiste en rebozar los ingredientes en harina y freírlos en aceite. A esta técnica culinaria se la conoce como tempura y se acompaña con una salsa. Cuando intenté hacer tempura con anterioridad... Me interesó especialmente esta salsa. Veamos. Néctar de megaflora, flor llameante y el condensado de slime. ¿No? No, no. Esta comida no combina bien con el condensado de slime. Ya es raro. Añadiré también polvo de alas de cicín electro para que el sabor tenga más dimensiones. Si simplemente te lo digo, no lo recordarás bien. Te escribiré una nota para que se la lleves a Shudon. Ojalá pudiera ir yo también a Inazuma. Seguro que allí hay muchos ingredientes que nunca he probado. Bueno, bueno, bueno. Pues ahora sí. Ahora sí. Ya nos ha cambiado. Ya nos dicen que podemos ir directamente a ver a Shudon. ¿Ya están de vuelta? ¿Qué dijo el chef Mao? Bueno. El chef Mao yo creo que sigue pensando. Esto lo ha escrito Sheldon. No debe haber sido nada fácil encontrarla. Bueno, tampoco ha sido muy difícil. Veamos. Néctar de megaflora, flor llameante y polvo de alas de cicín electro. No esperaba algo así en absoluto. Estudiaré esta receta con detenimiento. Toma. Esto es para ti. Gracias por tu ayuda. Tengo que leerla rápidamente y guardarla. No quiero permitir que Parvane la encuentre. Y ahí está. Boom y más boom. Tenemos el primer logro. El primero. Porque hay otro logro. Pero ese lo conseguiremos con la misión de mundo. Pregúntale a Xiangling acerca de métodos especiales de cocina. Vale. Protogemas por aquí. Y... Espérate. Y por aquí... Veamos. Parvane. Viajera. Llegas justo a tiempo. ¿Has visto a Julie? Es una chica bajita de Mostad. La que estaba a mi lado la vez anterior. Eh... No. No la he visto. ¿Tú tampoco la has visto? ¿Dónde se habrá metido esa tonta? ¿Qué pasa? Julie desapareció de repente. No. Tampoco se puede decir que fuera de repente. Aquella vez que fuimos contigo a recolectar ingredientes, nos encontramos con un hombre llamado Kamei Muneisha. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. ¿Ese hombre no derrotó a todos los monstruos de aquel campamento y nos entregó los ingredientes que había por los alrededores? Cuando regresamos, Julie no paraba de mencionar a ese hombre. Quería ir a llevarle algo de comer como agradecimiento. Tanto Shudong como yo pensamos que lo decía por decir. ¿Quién hubiera imaginado que nos dejaría una carta en el campamento e iría a buscar a ese hombre? Esa tonta... No sé en qué estaba pensando. Ese Kamei Muneisha se veía muy sospechoso. Bien, sepáremonos. Shudong irá al lugar donde encontramos a ese hombre la vez anterior. Yo iré al gremio de aventureros a publicar un encargo. Con la situación actual de Inazuma y esa tonta se va por ahí. Tenemos que encontrarla ya. Iré contigo. Gracias. Muy amable de tu parte. Shudong y yo acordamos un lugar para encontrarnos. Vayamos primero a buscarlo. Parvane. ¿Y la viajera? ¿Qué hace esto aquí? Vine para ayudarles. Sí, muchas gracias. Parece que Julie se adentró aún más. Allí hay muchos monstruos. Si estuviéramos nosotros solos, nos costaría mucho deshacernos de ellos. Pero con tu ayuda lo lograremos. Partamos ya. Julie debe estar dentro del bosque. Justo. Vamos aquí. Let's light it up. Yeah. I'm going in. I will have order. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Después te lo explicaré! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vayamos a ayudarle! ¡Está él solo! ¡Está bien! ¡Viajera! ¡Acompáñanos una vez más! ¿De acuerdo? ¡Salgamos ya! ¡En marcha! ¡Belabendan! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Vas a venir o tengo que ir yo? Esos villanos me han dejado así. No se burlen de mí. ¿Estás bien? Cuánta gente, de repente. Solo un par de movimientos fallidos. No hay ningún problema. Julie, ahora tienes que contarnos todos los detalles. Con pelos y señales. De lo contrario, habré tirado esos libros en vano. Se han arrugado todas las páginas. Es muy sencillo. Solo quería traerle algo de comer a este señor. Pero si solo lo habías visto una vez, ¿por qué confiabas en él? Estoy segura de que es una buena persona. En aquel momento se notaba que tenía mucha hambre, pero aún así nos dio sus provisiones. Alguien que accede a darnos sus provisiones cuando él mismo tiene hambre tiene que ser una buena persona. Pues sí. Este concepto del bien y el mal es demasiado ingenuo. Es que no vives en Teibat, sino en un reino de fantasía. Yo creo que Julie tiene razón. En mi opinión, alguien que puede mantener la compostura con la barriga vacía no puede ser una mala persona. ¡Qué lógica tan sencilla! Continúa con tu relato, Julie. Preparé unas brochetas de champiñones y pollo y me dirigí al lugar donde lo encontramos por primera vez. Al llegar, de veras estaba allí. Pero cuando me disponía a saludarlo, vi que estaba frente a unos samuráis kairagi. Parecían estar diciendo algo. Quise alejarme, pero me descubrieron. Dije que siga... Dije que siga este servidor desde aquí. Entre esas personas hay algunos antiguos amigos míos. Servíamos juntos en el shogunato. Tras los cambios repentinos en Inazuma, abandonamos el shogunato y salimos a buscarnos la vida. Ahora mismo... ¿Se estaban buscando la vida? ¿Entonces todos esos samuráis kairagi son...? Tampoco es eso. Pero, en resumidas cuentas, solo un cobarde desenvaina su espada frente a un débil. En ese momento, fue cuando ellos se convirtieron en samuráis kairagi y se dedicaron a robar para sobrevivir. Este servidor no quiso unirse a ellos. Desde entonces he vagado por todas partes buscando encargos. Pero cuando la gente se entera de que soy uno de los guerreros que abandonó el shogunato, no se atreven a contratarme. Así que no me quedó más remedio que irme al campo y buscar comida para sobrevivir, como vieron. Parece que, últimamente, mis antiguos colegas necesitan más miembros. Así que cada día vienen a pedirme que me una a ellos. Y cada día los rechazo. Hoy, cuando llegó la señorita Yuli, pensaron que me había unido a alguno de los clanes que iban a luchar contra ellos. Por eso me atacaron. Mmm, no tiene ningún sentido. Nada de lo que ellos hacen tiene sentido, pero en sus circunstancias tampoco es de extrañar. Después, este señor fue a enfrentarse a esos villanos y yo me quedé esperando a que regresara. Pero aparecía un grupo de monstruos. Tú podías contra ellos, ¿no? Normalmente sí puedo, pero esta mañana no he desayunado antes de salir, así que no tenía fuerzas. Además, cuando me descubrieron los samuráis kairagi, se me cayeron las brochetas de champiñones y pollo. Menos mal que este señor me protegió. Hay que desayunar todos los días. Pero en Inazuma hay muchos más de esos samuráis kairagi que no atienden a razones y aún tenemos que quedarnos un tiempo por aquí. Será muy peligroso. Nosotros podemos vencer fácilmente a unos cuantos monstruos débiles, pero no podemos enfrentarnos a expertos en artes marciales. Sí. Disculpa. Acabas de decir que buscas trabajo, ¿verdad? ¿Quieres unirte a nosotros? Sí. Pero, ¿no es un desertor del shogunato? Seguramente nos traerá problemas. Es cierto. La identidad de este servidor es algo especial. Si los acompaño, podría causarles problemas. Yo creo que no hay de qué preocuparse. Al fin de cuentas, lo único que hacemos es deambular por todas partes para recoger ingredientes y cocinar. Como no tiene ninguna relación con el shogunato y los guerreros de allí, este trabajo será perfecto. Si trabajaras como guardaespaldas o protegiendo propiedades, llamarías demasiado la atención. Además, no tiene ningún sentido que una buena persona se vea obligada a pasar hambre. Como cocinero, no puedo permitir eso. Hay muchos asuntos que no puedo resolver por mí mismo. Pero al menos me ocuparé de que no tengas el estómago... Vale, de que no, no. De que sí. De que tengas el estómago lleno. Es muy amable. ¿Yo? ¿Qué dices? ¿Quieres unirte a nosotros? No podemos pagarte mucho, pero te daremos bien de comer. Estoy a sus órdenes. ¡Bien! Supongo que es algo bueno. ¡Perfecto! Seguro que deben tener hambre. Después de todo el día, no será fácil encender un fuego aquí, pero pensaré cómo preparar algo para comer. Viajera, quédate aquí descansando y yo haré la comida. ¡Manos a la obra! Ya raro que no pidan nada, ni ingredientes. Así está bien. Aproveché el arroz que quedaba de antes para hacer onigiri. No es algo elaborado, pero servirá para llenarnos la barriga. ¡A comer! Viajera, muchas gracias por todo. Toma esta receta. Me la acaba de dar Muneisa. Y he hecho una copia para ti. Dice que es una receta que aprendí en sus tiempos en el shogunato. Es bastante especial. Si quieres, puedes intentar hacerla. Bueno, ya basta de palabrería. ¡Que aproveche! Y ahí tenemos Samurai Gourmet. El segundo logro que nos dan los Super Chefs. Eso sí, después de haber hecho la diaria que hemos hecho esta mañana. Y por aquí se testigo del ingreso de Kamei Muneisa a los Super Chefs. Cinco protogemas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!